De que te quiero, te quiero y tú me sabes querer Pero persiste un problema tu casada y yo también No me pidas lo imposible ya que esto no puede ser Que tú abandones tu esposo y yo deje a mi mujer Sobre todo están tus hijos que es un sagrado deber Y yo que con mi problema un hogar hay que mantener Cuando tú besas tu esposo finges que sabes querer Yo también hago lo mismo cuando beso a mi mujer Música Tú me quieres yo te quiero como la abeja La miel como el viento ama las nubes y las olas Salva y ven Es preferible seguir inédito este querer Y al conseguirnos solitos los dos sabemos que hacer Errante cual mariposa en una flor de clavel Le pediremos al tiempo que no vuelva a amanecer Cuando tú me das un beso quisiera que fueran cien Pero el bendito problema tu casada y yo también Música 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 Música